Ya, me llamo matándolo. Loud and power me. Oh yeah, now he's clear. Ustedes saben, baby. Ya que soy yo. Ustedes saben, baby. Ryan's ex. Rotea, le frontea. Pero cuando llego a mí no me pichea. Tiene que chica la noche entera. Una mezcla pura mamaera. Le frontea, le frontea. Pero cuando llego a mí no me pichea. Tiene que chica la noche entera. Una mezcla pura mamaera. Manda tu ubicación, que hace tiempo no te veo. Dice que es madrugato, pero yo no le creo. Sabes que tu pichajera siempre te la leo. Después el patamines sigo dentro de lo que leo. Tú eres mía todas las veces que yo quiera. Siempre de mi maquillaje, todo en la cartera. Empezamos en el cuarto y terminamos en la ballena. Tanto tenemos a mirar por donde quieras. Tú tienes culo grande. Por eso yo te digo. Si te preguntan, dile que tú y yo somos amigos. Como esto voy a darte el castigo. Meterte el bucho hasta que te dices a los britos. Las otros echaron. Por condado pa' que digan estos cabrones se picharon. Quinticaron, nos vieron, pero nos mamaron. Por encima de la cama y suena como la escaron. Le frontea, le frontea, pero cuando llego a mi no me pichea. Tienes que chisca la noche entera. Una mezcla pura mamagera. Le frontea, le frontea, pero cuando llego a mi no me pichea. Tienes que chisca la noche entera. Una mezcla pura mamagera. Yo sé lo que tú quieres, baby, yo te voy a dar. Si tú no yo te llamas, dile que se te apagó el celular. No me callan tu trenesa. Quieres pues que le metas. Que la doble duro y se lo chupes como quieres. Pa' que vueltas. Vámonos pa' la escaleta. Pa' meterte el ojo y saca leche de esa chepa. Pa' meterte, yo no quiero amarte. Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte, yo no quiero salir. Ney, ney, solo quiero caser, solo quiero darte ponte. Le frontea, le frontea, pero cuando llego a mi no me pichea. Tienes que chisca la noche entera. Una mezcla pura mamagera. Le frontea, le frontea, pero cuando llego a mi no me pichea. Tienes que chisca la noche entera. Una mezcla pura mamagera. ¡Oh!